El Partido Revolucionario Institucional, en voz de su dirigente estatal, Herubiel Alonso Que, señaló de manera rotunda su salida del pacto por Tabasco. Esto al acusar que hay pillerías electorales y que es lamentable la incongruencia legislativa que existe en torno a las leyes secundarias de la reforma político-electoral. Afirmó que no asistirán a la sesión ordinaria porque es otra ilegalidad, ya que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Neida Beatriz García Martínez, no tiene facultades para llamar a sesión extraordinaria. Por su parte, el coordinador del tricolor, Carlos Mario de la Cruz Alejandro, expuso que lo sucedido recientemente en el Congreso del Estado no es más que el primer paso por el PRD para la entrega política de Tabasco a Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que el PRI no está de acuerdo con las candidaturas comunes al considerarlas inequitativas, ya que el candidato no presenta una plataforma y afecta a los candidatos independientes. En ese sentido, reconoció que no existe la división de poderes y que desde el inicio de la legislatura el PRD ha hecho uso de la mayoría, impidiendo la rendición de cuentas y la comparecencia de secretarios. Aseguró que las candidaturas comunes favorecen a Morena y a la asociación José María Pino Suárez, por lo que al no haberse aprobado la ley político-electoral, se pone en riesgo el proceso electoral. Con información de Juan Román Gallegos, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.